Silvia, que hace Ciudadanos junto con el Partido Popular para formar un gobierno. Pero está claro que Sánchez ya decidió, y Sánchez decidió muchísimo antes del día 10 de noviembre. Y se apresuró a decirlo muy clarito a todos y cada uno de los españoles. Lo dijo el día, si no recuerdo mal, el día 12, en una rueda de prensa, en el salón del comedor, en el Congreso de los Diputados. Y él dijo, señores, yo quiero un gobierno chavista, populista, de índole comunista y amparado por los excesionistas. Es decir, él ya eligió a todo lo mejor que pueda haber en el arco parlamentario para formar un gobierno. Claro, a mí no me sirven las declaraciones que yo he escuchado hoy del propio presidente en funciones, en las cuales dice que el Partido Popular sigue anclado en el bloqueo, cuando es él quien lo bloqueó. Me parece bien que llame a Partido Popular y que llame a Ciudadanos y al resto de las fuerzas políticas, pero claro, yo creo que llega tarde, tarde y apresurado. Yo creo que debería de haber esperado a que el rey le hubiese propuesto como candidatable a la presidencia del gobierno y posteriormente haberse reunido con todos y cada uno de los grupos parlamentarios. Pero claro, este señor tiene ya amañado un gobierno y una estructura de gobierno con los populistas venezolanos de Podemos, con los excesionistas de Esquerra Republicana y lo que está buscando... Sí, pero a mí se acuerda con Esquerra Republicana...